Más allá, avanza, bien, dale, ve el punta acá, dale, le pone más adelante, le voy para acá, le está, para los pacotes, bien, vamos, leanle, acá, depende del cual es el todo, le congó el punto, bien, bien, ahí va, atrás, derecha, ahí va, atrás, Direja, reina, atrás. Direja, reina, reina, atrás. Direja, ve km. Candidate, vam.